¿De dónde venís? De Astorga Ah, de Astorga, de aquí al lado entonces, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien Entonces habéis venido más años, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y cuántos? No, la calle a la vez Es de 22 ¿22 años viniendo aquí? Sí No, la calle a la vez Enhorabuena, enhorabuena Gracias Amigos, seguimos aquí en el Gran Premio de La Bañeza ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Ay, pues! ¡Adiós! ¡En el consorbrero! ¿Cuanto estás? ¡Jajaja! ¡Mírame a mí! ¿Mírate a mí? ¡Mírame a mí! ¿Esa botellita, ¿qué función tiene ahí? Es el desahogo, es el combustible del desahogo, ¿verdad? Muchas gracias. A la va a fumar y todo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.